Laudes, Viernes de la Tercera Semana Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Invitación a la Alabanza Divina Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme, que modelaron sus manos. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Himno Creador sempiterno de las cosas, que gobiernas las noches y los días, y alternando la luz y las tinieblas, alivias el cansancio de la vida. Pon tus ojos, Señor, en quien vacila, que a todos corrija tu mirada. Con ella sostendrás a quien tropieza, y harás que pague su delito en lágrimas. Alumbra con tu luz nuestros sentidos, desvanece el sopor de nuestras mentes, y sé el primero a quien, agradecidas, se eleve nuestras voces cuando suenen. Glorificado sea el Padre eterno, así como su Hijo Jesucristo, y así como el Espíritu Paráclito, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti, contra ti solo pequé, Señor. Den misericordia de mí. Salmo 50 Confesión del pecador arrepentido Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro, con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti, contra ti solo pequé. Señor, ten misericordia de mí. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Cántico, Jeremías 14, versículos 17 al 21 Lamentación del pueblo en tiempo de hambre y de guerra Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan, por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad. La culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechazas por tu nombre. No desprestigies tu trono glorioso. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Salmo 99 Alegría de los que entran en el templo Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura breve De la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9b al 10 Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones, y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Responsorio breve En la mañana, hazme escuchar tu gracia. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Preces Invoquemos a Cristo, que nació, murió y resucitó por su pueblo, diciendo, Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre. Tú que prometiste a los que en ti creyeran, que emanarían de su interior torrentes de agua viva. Derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio. Haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión. Concédeles fortaleza y paciencia. Llenos del Espíritu Santo, acudamos a nuestro Padre común, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Ilumina, Señor, nuestros corazones, y fortalece nuestras voluntades, para que sigamos siempre el camino de tus mandatos, reconociéndote como nuestro guía y maestro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, reina de los cielos, y señora de los ángeles. Salve, raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, virgen gloriosa, entre todas, la más bella. Salve, agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.